Vámonos hasta muy cerca de Phoenix, Arizona, la fecha, 15 de enero del año 2006. El objetivo, este hombre, Haile Gebrislase, tratará de romper la marca mundial de medio maratón. Vamos a ver lo más importante que ha hecho este gran corredor. A la edad de 20 años, a partir del 93, ganó el primero de 4 títulos de campeonato mundial en los 10.000 metros consecutivos. Así es, fueron de manera consecutiva. Dos veces medallista olímpico en el 96 y en el 2000. Y solamente del 93 al 2002, solo perdió dos competencias importantes. Tiene 18 récords mundiales desde los 2.000 metros bajo techo hasta el maratón más rápido que hizo este año 2005, el año anterior. Con solo 1.62 de estatura, es un coloso en las pistas y en la carretera. Ya lo dijo en su momento un gran entrenador, de que este corredor nació para correr con su gran técnica, sobre todo con su gran carisma que tiene para conquistar seguidores a lo largo y ancho del planeta. Hay que recordar que en el año 1999, la compañía Disney produjo una película denominada Endurance, que se traduce como Resistencia, el cual señala las andanzas de Haile Gebrislase en sus inicios, como corredor, primero de pista y posteriormente pasando al maratón, aunque esta película solo alcanza la parte hasta Atlanta 96. Vamos a ver qué dice Haile. Dice que todos los atletas en el mundo tratan de hacer algo, él solamente quiere romper el récord mundial de medio maratón. También le gustaría hacerlo en el maratón. Vamos a ver. Bueno, estamos aquí todo listo. La marca a romper es de Sammy Wanjiru de 59.16, impuesta en septiembre del año 2005 en Rotterdam, en un medio maratón. Son seis competidores, se requieren con fines de validez, se requieren tres para que este récord sea catalogado como válido dentro de la IAF. El objetivo, como les digo, romper 59.16. Tenemos varios competidores aquí importantes que hay que seguir. Los centellos tenemos a Tezema Abshiro, este corredor que trae el H1, que va al lado izquierdo, muy joven. Este corredor Tezema Abshiro fue noveno en el campeonato mundial de cross country en la categoría junior, así que no es un corredor improvisado, tiene algo de experiencia internacional a pesar de su juventud. Tenemos también con el H2 a Hapte Gifar, de 30 años. Este corredor que va aquí al frente, jalando muy duro, hizo 27.06 en pista en el 2001. Es amigo de mucho tiempo de Haile Gebrezilace y fue medallista de plata en el 95, en 5.000 y 10.000 metros en los Juegos Africanos. También tenemos al otro corredor H3, que va al frente, que es Guta Abiyout. Ya estaremos hablando algo más acerca de este corredor. El objetivo el día de hoy, romper el 59-59.16 que tiene Sammy Wanjiru. Como les digo, para ello se requiere promediar 4.31 por milla en esta competencia. Es equivalente después de hacer cálculos matemáticos a correr a 2 minutos y 48 segundos por kilómetro. Con ese ritmo impecable de 2.48 se podrá colocar otro marca mundial, otro récord mundial de Haile Gebrezilace dentro de su tremendo palmarés. Hay que recordar que el récord también le llegó a tener Paul Terga, de 36 años en este momento. Fue segundo tanto en los 10.000 metros de Atlanta 96 como en Sydney 2000. Gran corredor, pero le tocó la mala suerte de competir contra Haile Gebrezilace en su máximo esplendor. Aquí lo tenemos, va sobre su récord mundial número 19. Veremos si lo puede lograr. Algunos competidores están empezando a sentir rápidamente los estragos de este ritmo. Primer kilómetro en este momento, 2.35. Son 13 segundos más rápido de lo requerido. Recuerden que lo que se requiere es 2.48. Así que 2.35 son 13 segundos más rápido. Han salido muy rápido. Está comentando ahí este Ed Iston, que también fue corredor de clase internacional y comentarista en este momento, que posiblemente les ganó la ansiedad y sobre todo la gran responsabilidad que tienen los Pacers, que aquí los tenemos. Tezema Fshiro a la izquierda, Javte Givar al centro y Guta Avijot al lado derecho. Aquí los tenemos. Solamente ya van los 3 Pacers con Haile Gebrezilace. El objetivo del ritmo es correr cada 5 kilómetros a 14 minutos. Veremos si lo pueden lograr. Así que el primer 5.000 tienen que ser 14 flat, 14.00. Vuelta a la derecha a los competidores. Algunos aficionados de Etiopía ahí están dándose cita para observar algo que no es muy común, la implantación de un récord mundial por parte de Haile Gebrezilace, pero en América específicamente, en los Estados Unidos de Norteamérica. Con el H1, Tezema Fshiro, como les digo, noveno en el campeonato mundial de Cross Country Junior. Con el H2 tenemos a este corredor, Javte Givar, de 30 años. 4 kilómetros en este momento, en 11.10. Último kilómetro, 2.52. Vamos a ver qué dice Tony Ravis junto con Ed Eyston. Dice que los últimos 2 kilómetros han sido de acuerdo con lo presupuestado, ya que en los kilómetros iniciales se les ganó algo de tiempo y ahora se fueron 4 segundos arriba, pero se ve impecable. Dice que está diciendo Ed Eyston que Haile Gebrezilace se ve impecable en su estilo y estamos esperando el cruce de los primeros 5 kilómetros para ver cómo lo está haciendo Haile Gebrezilace en busca de su récord mundial número 19. En este momento se va al frente este corredor, Tezema Fshiro. Estamos observando que el más experimentado de los corredores, estamos hablando de Javte Givar, está empezando a perder contacto, se encienden las alarmas rojas, se encienden las alarmas rojas, ya que Haftey Givar era el más experimentado y se supone que acompañaría a Haile en la mayor parte del recorrido. Se encienden las alarmas, como les digo, veremos si en este momento pueden recuperar algo del esfuerzo que han realizado hasta este momento. Veremos en cuánto pasan los primeros 5 kilómetros. En este momento, 5 kilómetros, 14.08. Son 8 segundos, está comentando Ed Aiston que esto no pinta bien, esto no se ve bien, tendría que haber pasado en 14 flat. Está diciendo Tony Ravis que no es el fin del mundo, que hay posibilidades de que Haile pueda recuperar esos 8 segundos que ha ido rezagado de acuerdo con el plan estructurado. Solamente Tezema Abshiro tenemos ahí y a Guta Abiyot. Se ha quedado Abshiro en este momento, después de regresar de comerciales, después de este corte, solamente Haile con Guta Abiyot. Y es todo para Guta Abiyot. Se va con todo Haile Gebrezilace sobre el récord mundial número 19. Solamente le aguantaron cerca de 6 o 7 kilómetros, no pudieron más. El ritmo es infernal. Están comentando ahí Tony Ravis y Ed Aiston de veras que va a tener que hacer Haile Gebrezilace un gran esfuerzo para poder, muy tranquilos, sobre todo con gran ritmo, recuperar esos 8 segundos que va atrasado después de haber pasado los 5 kilómetros. En este momento 22-22 marca el cronómetro. Gran gente se dio cita el día de hoy. Espectadores, gente de la organización, gente que está como visor para dar fe de que el día de hoy se cumple con todos los requisitos para romper la marca mundial de 21 kilómetros. Estamos pasando los 8 kilómetros en este momento en 22-33. Último kilómetro 2-48. Vamos a ver si Haile puede recuperar esos segundos que perdió en los primeros 5 kilómetros. Ha comentado Ed Aiston de una manera, pues bueno, es su opinión personal. Dijo que qué bueno que se quedaron los paces porque no hicieron más que estorbar a Haile Gebrezilace. Le iban deteniendo de su ritmo, es lo que ha comentado Ed Aiston, pero se va moviendo a velocidades tremendas. Vean esta toma estática, pasa volando Haile Gebrezilace. Vean el estilo impecable de Haile. Dos veces medallista de oro en los 10 mil metros en Atlanta 96 y en Sidney 2000. Vean la tremenda técnica de Haile Gebrezilace. Es muy fácil considerar un momento determinado que se va moviendo como si no fuese siendo esfuerzo alguno, pero la gran técnica y la gran capacidad aeróbica que tiene su preparación es impecable. 10 kilómetros, 28-01. Recuerden que tenía que pasar cada 5 mil en 14 minutos. Último kilómetro, 244. Lo está diciendo Ed Aiston, el comentarista, ahí a bordo de la camioneta que va siguiendo a Haile. Dice Haile está de regreso. Haile ha logrado recuperar los 8 segundos que había perdido en los primeros 5K. Y se ve de manera impecable. Vean su estilo, su forma, la manera de desplazarse. Si alguno de ustedes pregunta a qué velocidad va, imaginen lo siguiente, va cubriendo cada 400 metros en 67 segundos a 1.07 para dar los 2.48 por kilómetro cada 200 metros en 33 segundos y medio. Increíble la velocidad que tiene que sostener por casi una hora para poder romper la marca mundial de medio maratón que ostenta Sammy Wangiru y que impuso en el medio maratón de Rotterdam en septiembre del 2005. Este Sammy Wangiru es alguien que iba a dar mucho de qué hablar ya que a los 18 años corrió 26.40 en los 10.000 metros el día que Kenaniza Bekele rompió la marca mundial de los 10.000 metros. Como les comento, el promedio requerido es 4.31 por milla, 2.48 por kilómetro. Este Wangiru rompió en el 59.17 desde el 98 que tenía Paul Tergat y el récord mundial de maratón en este momento es de Paul Tergat. Nos acercamos a la marca en los 12 kilómetros. Esta toma estática nos da una panorámica de la velocidad a la que va Haile. 12 kilómetros en 33.28. Último kilómetro, 2.43. Va más rápido de lo requerido. Trata de ganar ventaja. Está comentando aquí Tony Revis que cada kilómetro que corre por debajo de 2.48 Haile Gebrezilace así lo explica, pone dinero en el banco. Es una manera de decir, está ganando segundos porque se van a requerir en la parte final cuando empiece el agotamiento. En este momento Haile Gebrezilace va 8 segundos más rápido del récord mundial de medio maratón. Haile Gebrezilace lleva ritmo de 13.35 los 5K en este momento. Increíble el ritmo que lleva el gran Etiope con solo 1.65 de estatura pero es un coloso como le digo de las pistas y ahora en las carreteras. Está programado para correr el maratón de Londres en abril del 2006. Veremos qué tal lo hace en abril del 2006. Recuerden que también del 10K al 20K solamente es una recta así que tratará Haile Gebrezilace de poder sacar ventaja. Esa parte del recorrido ha colocado 18 récords mundiales y actualmente va en busca del récord número 19. Veremos si lo puede lograr. Me llama la atención la tremenda técnica de Haile Gebrezilace. Incluso en algunas ocasiones cineastas japoneses llegaron hasta Etiopía para poderlo revisar sobre toda la manera como pisa y sobre todo cómo se impulsa y sobre todo la gran capacidad técnica que tiene para desplazarse a velocidades cercanas a los 22 kilómetros por hora. Últimos 2 kilómetros en 5.26. Tiempozo que lleva este Haile Gebrezilace pero empieza a gesticular. Algunos técnicos sobre todo en atletismo y sobre todo entrenadores de gran renombre dicen que es fácil identificar cuando Haile Gebrezilace empieza a agotarse. Aparte de gesticular empieza a dar su movimiento en el brazo derecho de manera circular. La técnica que llevaba el inicio empieza a cambiar un poco síntoma inequívoco de que empieza a acusar algunos signos de cansancio porque desplazarse en este momento a velocidades abajo de 14 minutos cada 5 mil metros no es algo fácil de lograr y aquí Haile Gebrezilace dando cátedra de cómo se corre un récord mundial en progreso. En este momento pasa la caravana que acompaña a Haile. Vean la velocidad a la que se desplaza el Etiope. Excelente este video. Nos fuimos a comerciales y estamos regresando en este momento y sigue Haile Gebrezilace. Allá están comentando que el joven que va en la bicicleta a un lado siguiendo a Haile es corredor de pista de la Universidad de Arizona y ha venido siguiendo a Haile en todo su recorrido porque no quiere perderse ningún detalle de este gran hecho, de este gran histórico intento de romper la marca mundial de los 21 kilómetros aquí en Estados Unidos de Norteamérica avanzando con todo. Haile Gebrezilace con su técnica impecable. Algunos lugares donde hay algunas porristas 14 kilómetros en 38.58 último kilómetro 248 en este momento Haile va 15 segundos más rápido de lo requerido como dijo Tony Revis está poniendo dinero en el banco se va a requerir al final sobre todo la parte final tiene algunas curvas antes de llegar al estadio de los Sun Devils allá en Arizona al frente Haile Gebrezilace tal parece que está agarrando un pequeño declive y se suelta con su gran forma su impecable manera de desplazarse este gran Etiope 14 segundos más rápido que el récord mundial en este momento cuando vamos cerca de los 40 minutos veremos si Haile puede lograrlo excelente el recorrido que se ha escogido el día de hoy con este corredor de 32 años y cuya mejor marca es 59-41 se le preguntaba Haile un momento determinado si sería capaz de bajar los 59 minutos dijo que todo depende de cómo se ven las circunstancias de la competencia sobre todo este intento de récord mundial más adelante hablará al respecto ahorita por lo pronto nos estamos concentrando en ver la manera como va devorando kilómetros este gran atleta de Etiopía les comento también que en caso de romper la marca de Sammy Buengiro el 59-16 impuesto en 2005 pues sería un récord mundial más a su palmarés pero también es tan objetivo la posibilidad de romper también la marca de paso de los 20 kilómetros veremos si lo logra aquí está nuevamente una toma estática para observar cómo se está moviendo este gran corredor les recuerdo que el día de hoy están comentando los analistas que van a bordo de la camioneta que no hay viento sobre todo la temperatura se coordinó para estar excelente ya que la temperatura está a 12 grados centígrados está seco no hay viento estaba la preocupación de que estuviera haciendo mucho viento vamos a ver qué dice Haile dice lo importante es romper el récord no importa qué tan rápido vamos a ver si es posible bajar los 59 minutos bueno dice que trataré de romper los 59 minutos si se puede lograr bien si no pues bueno tratará como quiera más adelante 16 kilómetros en este momento 44-35 último kilómetro 250 3 segundos más rápido que el récord mundial en este momento lleva 3 segundos de ventaja a lo requerido vamos a ver qué está diciendo Tony Revis dice que no hay viento les comentaba que el clima le está ayudando perfecto había la preocupación de que estuviera haciendo viento y posiblemente lluvia pero están comentando que llegó un frente frío y dejó las condiciones apropiadas el día de hoy para intentar romper la marca mundial de los 21 kilómetros porque los jóvenes de hoy tienen que ver cómo se hacen estas gestas y sobre todo con qué gran preparación este gran corredor de Etiopía Haile Gebesilasi sobre todo la seriedad que le daba a cada una de sus presentaciones y en esta ocasión tratando de implantar un récord mundial en Estados Unidos de Norteamérica ha pasado los 16 kilómetros se requiere correr los últimos 5 kilómetros del 16K al 21K en 13.58 así que tiene que concentrarse para bajar los 14 minutos en los últimos 5 kilómetros ahí están los más rápidos de todos los tiempos Sammy Wanjiru 59.16 Paul Tergat 59.17 Paul Tergat 59.22 en cuarto Sammy Wanjiru nuevamente pero aquí va Haile vean que el brazo derecho empieza a hacer el movimiento circular ya más pronunciado y empieza a gesticular le empieza a costar algo el recorrido a Haile Gebrezilace no es fácil ya que los últimos 10 kilómetros tendría que correrlos por debajo de 28 minutos en este momento 17 kilómetros en 47.18 último kilómetro 2.43 18 segundos por debajo del récord mundial está comentando Tony Ravis que la única condición que él ve desfavorable es que va solo y tiene que hacer un esfuerzo no es lo mismo si llevar algún acompañante cuando se está acercando el kilómetro 18 en este momento el cronómetro marca 55.30 19 kilómetros en 52.50 último kilómetro 2.48 vamos 22 segundos más rápido que el récord mundial excelente están comentando aquí los analistas que van a bordo de la camioneta que en este preciso instante le va dando el viento en contra que es importante que rápidamente dé vuelta a la derecha en el recorrido 20 kilómetros en este momento en 55.48 está imponiendo está imponiendo también marca mundial de paso así es de ruta en esta competencia personal ha impuesto récord mundial de paso en 20 kilómetros acaba de imponer otro récord mundial en ruta rumbo a la consecución del récord mundial de medio maratón veremos si lo puede lograr estamos a unos minutos de saberlos ha corrido los últimos 10 kilómetros de manera impresionante en 27.47 imagínense correr dos veces 10k por debajo de 28 minutos es lo que está haciendo Haile Gebrisilas aunque los primeros fueron 28.01 ahí están comentando Haile ha colocado 18 récords mundiales hasta este momento le estamos considerando el récord número 19 los 20k de paso y ojalá y pueda romper la marca mundial de medio maratón estamos a unos cuantos minutos de lograrlo la gente arenga a Haile Gebrisilas la gente le grita vamos con todo Haile estamos solamente muy cerca del estacionamiento del estadio de los Sun Devils allá en Arizona veremos si el día de hoy este Haile Gebrisilas es capaz de romper la marca mundial de 21k o de 21.097.5 metros que consta el medio maratón está diciendo este Tony Revis que a pesar de que se le ve que acusa algo de cansancio Haile su estilo es impecable y su desplazamiento igual se ve que viene algo cansado se ve que gesticula por el gran esfuerzo que ha realizado en los últimos minutos pero aún así con todo el objetivo de romper la marca mundial y sobre todo pasar a los libros de historia como otro poseedor de la marca mundial de 21k en este momento recuerden que estamos en Phoenix, Arizona en enero del año 2006 historia pura del atletismo internacional su amigo Juan José Martínez y Maratón TV llevándoles a ustedes los videos grabados a partir de nuestro equipo de satélite para llevarles a ustedes las incidencias de grandes gestas como esta del día de hoy de los 21k ha pasado los 21k en este momento en 58.43 solamente 97 metros y medio se acerca cierra con todo está acelerando el ritmo y está llegando a la meta por debajo de los 59 minutos 58.55 nuevo récord mundial de medio maratón récord mundial número 19 o 20 como usted lo quiera llamar 58.55 este gran etíope Haile Gebrezilace felicitado por la gente de la compañía que organizó este medio maratón algunos aficionados de Etiopía que fueron hasta Arizona para ver las acciones de su gran ídolo aunque la comisión de vigilancia lo está sacando de ahí de la parte de la celebración ya que están ahí los periodistas tratando de tomar las placas y llevar al mundo la noticia de que paren las prensas se ha roto un nuevo récord mundial por Haile Gebrezilace y en esta ocasión en Estados Unidos de Norteamérica excelente lo que acaba de implantar este gran etíope otro gran éxito a su palmarés internacional increíble lo están felicitando con todo parte de su staff de equipo técnico y sobre todo su equipo multidisciplinario de atletismo aquí están los más rápidos de todos los tiempos ahora Haile Gebrezilace con 58.55 Samuel Wanjiru se queda con 59.16 y Paul Tergat 59.17 el primer hombre en bajar los 59 minutos ¿qué es lo que notas diferente a este récord mundial número 19 con respecto a los anteriores? dice que es el primer récord en Estados Unidos de Norteamérica y es algo especial está muy feliz por lo haber logrado le da el agradecimiento a Phoenix y a su gente por haber hecho todo lo posible por llevarlo ahí e intentar romper la marca mundial de medio maratón que lo ha conseguido en los primeros cinco kilómetros estabas abajo como 10 8 segundos de lo programado ¿te preocupaste por esa cuestión? y de su plan ese fuera mi plan empezar un poco más lento y apretar al final el plan era empezar un poco más lento y terminar más fuerte así que no estamos preocupados por el tiempo el inicio te veías muy concentrado y sobre todo en un buen ritmo y esperabas bajar los 59 minutos el día de hoy si pensaba romper la marca mundial el plan si era en un momento determinado bajar los 59 minutos y que bueno que lo logré le está comentando este Ed Eyestone que se acerca a un enfrentamiento con Paul Tergat en el maratón de Londres dentro de algunas semanas que que le dice este resultado el día de hoy conforme a su preparación dice que sería excelente tener una buena actuación en el maratón de Londres y que te dice esta preparación acerca de un récord mundial en Londres dice que Londres va a ser algo diferente porque ahí se va a correr a ganar y estoy estoy bien si solamente gano romper el récord mundial es algo distinto pero veremos nadie sabe te felicitamos por ese gran esfuerzo y ese gran control que tuviste el día de hoy gracias a América de veras por haberme ayudado en este récord mundial es así como Haile Gebrisilas escribió historia en este enero del 2006 espero les haya gustado esta reseña hasta la próxima gracias gracias gracias